Cuántas veces te extrañé Mi espacio y mi tiempo y mi soledad Cuántas veces anhelé Que no estuvieras ahí Que me dejaras en paz Tu mal genio, tu desorden sin remedio Tus ganas de dormir y yo con ganas Tus manías ahora como las extraño Ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar Para volverte a sentir Para yo verte reír Para volverte mía otra vez Para volverte a sentir Para volverte a reír Para volverte mía otra vez Cuántas veces esperé En vano que un día hicieras el café Por mí Cuántas cantaletas yo Te di por cosas tontas Y ahora estoy lejos de ti Mis mal genio, mi desorden sin remedio Mis ganas de dormir y tú con ganas Tus manías ahora como las extraño Ya no quiero esperar Ya no quiero esperar otra semana Ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar Para volverte a sentir Para yo verte reír Para volverte mía otra vez Para volverte a sentir Para yo verte reír Para volverte mía otra vez Para volverte mía otra vez Tú mal genio, tu desorden sin remedio Tú ganas de dormir y yo con ganas Tú manías ahora como las extraño Ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar 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 Para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte. ¡Gracias por ver el video!